Hola a todos y bienvenidos a este curso gratuito del software Exodus. Exodus, para el que no lo sepa, se trata de una billetera de la cual vamos a hacer este curso y vamos a explicar cada una de sus opciones que nos da, porque este software no solo es una billetera, implica también otros aspectos como intercambio de criptomonedas o poder realizar staking de algunas criptomonedas y obtener unos beneficios por ello. Por lo tanto a lo largo de este curso vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos acerca de Exodus, para que lo entiendas mejor y puedas sacarle el máximo provecho a este software que es gratuito. Entonces si no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal y nos dejes un like, ya que si te suscribes y le das a la campanita podrás estar al tanto de los próximos lanzamientos de los siguientes vídeos relacionados con este curso. Sin más dilación, en este curso, en este vídeo, en este primer vídeo vamos a realizar la descarga de Exodus en nuestro escritorio y vamos a proceder a instalarlo, para que no tengas ninguna duda y te sea un poco más sencillo si eres nuevo en este mundo. Una billetera es lo primero que tienes que tener si entras dentro del mundo de las criptomonedas, ya que es donde vas a poder depositar y tener seguras todas tus criptomonedas bajo unas llaves privadas que solo tú vas a tener. Entonces debido a esto vamos a proceder ya, vamos a descargar Exodus dentro de la página Exodus.io barra download y aquí tenemos la opción de escritorio y la opción de móvil. También tenemos otros productos, otra posibilidad que es la de descargar. Una vez descargado Exodus, podemos sincronizar nuestra billetera fría, nuestra billetera hardware como Trezor o Ledger a través de Exodus. Pero esto lo veremos en posteriores vídeos. Entonces, una vez aquí, vamos a descargar Exodus. Lo descargamos en Windows, en mi caso, si tienes un Mac, le das aquí. Lo podéis descargar. Una vez descargado, le daríamos clic para acceder a la instalación de la billetera Exodus. Entonces, como veis, el proceso de instalación se está ejecutando y Exodus ya ha sido instalado. Ahora tenemos que buscarlo aquí. Pondríamos Exodus y entraríamos en la aplicación que ya se habría descargado de nuestro PC. Bien, ya los primeros pasos para entrar a Exodus. Aquí arriba, como veis, tenemos el porfolio y aquí la wallet. Aquí, en este otro punto, aquí tendríamos la parte del exchange, pero en este caso solo vamos a proceder a esta instalación que ya hemos realizado y ahora vamos a realizar una copia de seguridad y vamos a acceder a nuestras palabras clave para que tengamos la opción de restaurar nuestra billetera por si se nos estropea el ordenador, si nos lo roban o si pasa algo, poder restaurar tanto en Exodus, en el propio software de Exodus, como en otro software como puede ser el de Metamask o cualquier otro, podríamos restaurar nuestra billetera que al fin y al cabo es una dirección y la podríamos cargar dentro del propio Exodus en otro ordenador o en Metamask, por ejemplo. Por lo tanto, si no sabes cómo hacer esto, de cargar tu billetera Exodus en Metamask, te dejo un vídeo por aquí y en la descripción en la que explicamos cómo puedes hacerlo por si quieres tener la billetera tuya de Exodus también sincronizada con Metamask. Por lo tanto, aquí nos da la bienvenida a Exodus y aquí lo que tenemos que hacer es darle a Restore from Backup. Aquí le daríamos a Restart. Se reiniciaría. Y aquí podrías meter tus 12 palabras si es que ya tienes Exodus instalada, ya tienes tu propia billetera de Exodus y ya tienes estas 12 palabras, las introducirías aquí en los campos correspondientes y se te restauraría tu propia cuenta. Pero en este caso, como estamos creando una cuenta nueva, esto no nos interesa. Bien, entonces, como en nuestro caso lo que queremos es crear un respaldo de seguridad con nuestras 12 palabras, lo que tenemos que hacer es una vez dentro de Exodus, le daríamos aquí a Settings y nos llevaría a este otro menudo aquí arriba en el que tenemos que darle a Backup. Aquí nos deja la opción de crear una contraseña. Primero creamos una contraseña, le daríamos a Next. Aquí nos hace recordar la contraseña que hemos metido para que nos acordemos. Esto es por seguridad. Con esta contraseña luego podrás acceder a Exodus desde tu escritorio directamente sin tener que estar introduciendo estas 12 palabras que vamos a ver a continuación. Y aquí, esto es muy importante, vais a ver estas 12 palabras que van a aparecer aquí. A mí me da igual que las veáis porque esta cuenta es una cuenta que no voy a utilizar. Esta billetera solo es para este tutorial y esta cuenta no la utilizo. Entonces, estas 12 palabras tenéis que anotarlas en un papel y tenerlo bien guardado. No recomiendo que guardéis estas palabras en un sitio con conexión a internet ya que podéis ser hackeados. La gente, el hacker os puede sacar estas 12 palabras de vuestra computadora y puede robaros vuestros fondos de la billetera Exodus. Entonces, estas 12 palabras es muy importante que las anotéis en un papel a mano y las guardéis en varias copias y en diferentes sitios de vuestra casa bien guardadas. Por si acaso. Porque tenéis que tener claro que si perdéis estas 12 palabras perderéis para siempre todos vuestros fondos. Tenerlo en cuenta. Es muy importante estas 12 palabras. Estas palabras tenéis que guardarlas con todo vuestro cariño en un sitio muy seguro. Una vez tengáis las 12 palabras anotadas las daríamos a next a continuar y aquí tendremos que seleccionar las palabras que tengan que ver con las palabras que hemos anotado en nuestro folio. Y como hemos visto antes hemos anotado que la palabra capital está dentro de nuestras 12 palabras. Por lo tanto seleccionamos capital ya que estas tres no estaban dentro de esas 12 palabras y le damos a finish. Esto es una verificación de que has anotado tus 12 palabras. Entonces, aquí ya nos dice que el backup ha sido completado y ya estaría nuestra copia de seguridad realizada con nuestras 12 palabras de recuperación. Bien, esto ha sido todo por hoy en este primer video tutorial del curso Dexous en el cual hemos realizado la instalación y hemos obtenido nuestras 12 palabras clave para guardar nuestra billetera Dexous y poder restablecerla y recuperar nuestras criptomonedas. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer va a ser ir a la parte de las criptomonedas a la parte de nuestra billetera y vamos a aprender a realizar depósitos, retiros, etc. Iríamos a la parte de nuestra billetera o nuestra wallet y aquí arriba nos aparecen todas y cada una de las criptomonedas con las que trabaja Exodus, por ejemplo, Ethereum lo tenéis aquí, una moneda la segunda más conocida. Entonces, desde aquí podríamos enviar o recibir y ya haré un video explicando cómo se puede hacer esto de una manera fácil, segura, para que no cometáis ningún error ya que al ser nuevos muchas veces cometemos errores pues errores de novatos que a veces hacen que nos arrepintamos de haber entrado en este mundo cuando el problema no es este mundo sino es la falta de información y de conocimiento. Entonces, espero que este tutorial te haya servido de instalación a suscribirte al canal para estar al tanto del siguiente y también haremos otros tutoriales aparte de envíos y de retiros pues de conectar nuestra billetera fría Ledger o Trezor y aquí instalaremos otras aplicaciones como Compound en la que podremos realizar depósitos de criptomonedas y podremos obtener unos beneficios al realizar staking en esta plataforma y hablaremos acerca de las demás aplicaciones que van relacionadas con Exodus si te ha gustado como he dicho dale a like y suscríbete para apoyarnos y estar al tanto de las últimas novedades nada más me despido un saludo y hasta el próximo vídeo de las últimas novedades y hasta el próximo vídeo